Hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, Community Day de Zinda Quilena el día de hoy, vamos a disfrutarlo a tope, las próximas 4 horas estaremos jugando las primeras 3 farmeandos como locos, supongo que la última hora evolucionando e intercambiando cositas, cruzamos los dedos a ver si tenemos suerte en el día de hoy, pillamos algún 100, espero que por lo menos 3 Shinies, aunque luego siempre capturamos unos cuantos más, seguro que vas, seguro que vas, espero, no sé, a ver qué pasa. A ver qué, hoy no tengo expectativas, la verdad, sabéis, en el de Veldum que yo decían como locos, pero la verdad me da igual, no, me da igual, así que vamos a ver qué sale y a disfrutarlo, ¿no? Así empieza nuestro Community Day de Zinda Quilena. Empezó el Community Day, Clau, a ver si el primero es Shiny, el primero es Shiny, no, vamos a seguirlo intentando. ¡Joder, qué suerte, ¿no? Clau, ¿cuánto es? Sí, es 2 del cuarto quizá. ¿Qué es Shiny? ¡Qué feo, qué es! ¡Y 536! Aquí va la R.A., aquí va la R.A. A ver, vamos a ver, el primer Shiny hay que hacerle una fotito. ¡Ah, ya está, lo veis! Bueno, venga, le hago una fotito, no tengo la R.A. Plus activada, pero bueno, ahí queda, voy a capturarlo, permitir, vamos a capturarlo para atrás, ¿qué le doy, qué le doy? Le voy a dar vallita fraudulorada, que no se escape, y con Pokémon mismo, a ver, espérate, espérate, que no estoy acostumbrada yo a atrapar esto así. Ahora, el primero ya lo tenemos, chicos, primer Shiny. ¡Tengo Shiny! ¡El primero! ¡Va a caer el primero! ¡No! 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 Sí, ahora sí, vamos, mi primer Zindaquil Shiny. ¡Uhú! Clau, me has ganado, pero por un minuto o así, ¿eh? Tampoco por tanto, ¿eh? Otro Shiny para mí, vamos. Vamos a darle una vallita. Este es... ¡No, tengo Shiny! ¡Tú también! ¡Estoy cancelando uno! ¡Tengo Shiny! ¡Tengo Shiny! ¡Tengo Shiny! ¡Madre mía! ¡Voy cuatro en quince minutos! A ver, pon los dos, pon los dos. ¡Uh! Esto está llenísimo de Shinies. ¡Guau! ¡Cómo molan! Mira, lo voy a capturar así mismo. ¡Uh! ¡Yo no puedo ni lanzar! ¡Uy, qué difícil es! ¡Hostias! Es que con la realidad más difícil, ahí lo tienes. ¡Lánzame a mí, lázame a mí! Pero es que, a ver, para lanzarte curvo necesito... Ahí estamos. ¿Estás la vallita o algo? No, no le da nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Mirad lo que es esto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me da algo! ¡Mira! ¡Está potenciado por el clima! ¡Ay, ay, ay! ¡Es pedorrísimo de PC, chicos! ¡Pero un Yodot Shiny! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Con esto ya, esto me gusta más que Sindacuil, ¿sabéis? ¡Oh, my God! ¡Glau! ¿Lo trajo yo? Y no tengo el RA Plus, porque estoy grabando transiciones. ¡No puede ser! Vamos a ver. ¡No, no la tienes! ¡No! ¡No la tengo! Bueno, ahí está, ¿vale? Este es el recuerdo que siempre quedará del Yodot Shiny, ¿vale? Mola mucho. Voy a hacerle una foto, aunque sea así, de pedorro. Mola muchísimo, ¿eh? ¿Cómo mola Yodot Shiny? Vamos a atraparlo. Totalmente inesperado. Y por suerte tengo Poké Balls. ¿Lo vas a atrapar así o sin la realidad? Sí mismo, Clau. ¡Oh, bien! Así mismo. Que te da bien. Vamos, quédate. Una, dos, tres. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver algo bueno de huevo de dos. Y Clau. ¿Qué tienes tú aquí, Clau? Un Sindacuil Shiny. ¡Otro! Ya voy por cuatro. Este es mi cuarto Shiny. ¡Vamos! Voy a darle esta vez súper. Ahí está. Bien. Y otro para adentro. Vamos a ver qué es. ¡Aaah! A ver, a ver, que salga algo bueno, por Dios. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un Tangela! ¿Sabéis que se ha encontrado la versión Shiny de él en el tráfico de datos? Así que a ver si pronto lo tenemos también disponible en Shiny. Voy a valorarlo, a ver qué tan bueno sería. ¿Quieres que examine? Puedes enfrentarse a los mejores. Defensa, mejor que he visto nunca. Bueno, no está tan mal. El siguiente. ¡Uuuh! Vamos, vamos. ¿Algo bueno? Un Macujita. No Shiny. ¡No! ¡Aaah! Otro, otro, otro. Numel. Otro numel. Siguiente. ¿Otro numel? ¿Pero dónde he cogido yo estos huevos? ¡Última hora de evento! ¡Uh! ¡Shiny, Shiny! ¡Shiny! Ven, 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 ven. ¡Y otro Shiny! A ver. ¡330! ¡Guau! Esta vez me están saliendo bastante poquitos, pero bueno. Vamos allá. Otro para adentro. Creo que este es el sexto y ya creo que ya no voy a poder conseguir más. Pero bueno, no está mal. ¡Clau! ¿Dos Shinies seguido? ¿Cómo es esto? Sí, le acabo de dar al Pokémon que estaba al lado y otro Shiny. ¡304! No lo sé, pensaba que era el último. ¡Toma, otro más! ¡Otro Shiny, chicos! ¡Uh! Ya tengo huevitos de nuevo. Esto es lo que me acaba de salir. Vamos con los siguientes. Un Jodut de Alola. Un Grimer. Uf, me ataca justo. Madre mía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando esto que es? ¡Qué diablos! ¡Clau tiene Shiny fuera de horario! Captúralo, Clau, a ver qué pasa. A ver si lo han arreglado o no. Sabéis que esto es un bug muy grande, ¿no? Esta es una de las peores cosas que te pueden pasar. ¡Uy! Tengo poquitas pokeballs. 2 y 3 ya lo tenemos por favor que lo hayan arreglado que lo hayan arreglado vamos a ver no, no es shiny momento de evoluciones anillo ignio vamos a evolucionar un shiny otro con anillo ignio y ahora si vamos a intercambiar a ver si nos salen cositas buenas y con suerte, vamos momento de intercambio, se acabo el evento y a ver si nos sale algo con suerte antes de evolucionar vamos a cambiarnos un montón de cositas a ver si el primero ya tenemos suerte a ver, a ver no suerte 592 a ver, no me acuerdo cuánto tenía que ser valoremos quieres que examine, puede enfrentarse a los mejores no es muy muy bueno defensa, mejor que he visto nunca chicos, ha llegado un momento especial cambiarnos el shiny, vale del día, a ver si nos saldría con suerte bueno, davis y así lo evolucionamos ay, ojalá que sí estamos teniendo poca suerte con los simaquil solo nos ha salido uno con suerte que ya lo habéis visto a ver si nos vuelve a salir ahora este y encima shiny vamos, vamos vamos ay, que el tuyo se va a ver primero el tuyo se va a ver primero vamos no no antes hablamos chicos y antes sale con suerte madre mía, claro sí, pero el mío es una basura después del shiny a ver, voy a valorarlo yo dejarme, valoro quieres que examine puede enfrentarse a los mejores lo mejor que tiene su salud su defensa también mejor que he visto nunca puede ser 98 voy a evolucionarlo ya mismo chicos, sabéis lo que os digo, ¿no? aquí está Typlosion un 93 con suerte y Clau está valorando al suyo 98 evoluciona yo también voy a evolucionar a ver, ¿cómo lo hacemos? a ver si me da a mí el dedo es aquí, evolucionar vamos, que no nos queda casi tiempo joder, más justo imposible ahora y 57 y 57 quedan 3 minutos para que acabe bien bien, Clau Clau se estaba quejando que no tenía nada bueno yo también lo voy a registrar con suerte que bueno ya lo tengo Typlosion ahí está Typlosion 98 con suerte maxearlo o no? mmm, quizás si os preguntáis cuántos shinies he conseguido pues aquí están todos los que he podido capturar en este community, ¿vale? y sobre todo este este sí oh, no me acordaba esto es lo mejor que he capturado hoy sinceramente es lo mejor que he capturado hoy como mola, ¿eh? mola un montón community day de show dude bueno, luego ¿qué más? ¿qué más? ninguno es bueno de ahí, ¿vale? evolucioné solo un shiny este que lo tengo aquí ya registrado en shiny más alto de PC, ¿no? sí, no lo noto tampoco tanta diferencia y... ¿habéis visto ya mis shinies? Clau se quedó con cuántos, Clau? me quedé con ocho porque el noveno fue el que se escapó sí, es verdad bueno, no se escapó no era shiny luego era shiny pero no shiny no shiny siendo shiny cosas raras, ¿no? que pasan pero bueno he evolucionado un solo shiny ahora estoy pensando que quizás me quede un poco corto pero no pasa nada ¿sabéis que? se está hablando mucho de que van a volver todos los pokémons de community day en un evento especial que seguramente la gente dice que va a ser en diciembre bueno, esto se viene rumoreando desde hace mucho tiempo así que quizás un regalito por navidad no sé puede ser, ¿no? estaría guay estaría guay así que no os preocupéis por eso seguir intercambiando Cyndaquil si tenéis capturados muchos y no los evolucionéis ¿vale? de momento no los evolucionéis porque si vuelve ese evento seguramente también volverán los movimientos especiales ¿no? así que guardaroslo y si se confirma el evento pues lo evolucionáis ese día de evento y vais a poder tener un bueno de IPEAT seguramente de intercambio con suerte quizás con el movimiento exclusivo también así que no hay que desesperarse tampoco si no os ha ido demasiado bien a mí por suerte me fue genial en cuanto a Jaini sí también porque Clau me pasó 2.98 sí, tiene muchísima suerte le pasó cosas súper súper buenas y él a mí no tanto este último 98 a última hora a última hora con suerte que lo he evolucionado rápido pero lo demás muy fedor y te alegró el día porque Clau no tenía edad demasiado bueno ¿vale? pero bueno ya está ambos tenemos un 98 con suerte ahora tocará pensar si lo evolucionamos o no evolucionando digo si lo maxiamos o no seguramente lo haga ¿vale? seguramente lo haga por tenerlo también ahí a tope nivel 40 así que nada chicos nos vamos a comer que ya toca espero que os haya molado muchísimo este vídeo si ha sido así recordaros que podéis apoyarlo con un buen like no olvidéis de suscribiros al canal para estar atento al próximo Community Day al próximo vídeo al próximo top a todo ¿vale? nos vemos muy pronto con más chao tiene hambre bueno no sé si está las peores veces o no ya no me acuerdo impulsate y tírate vamos ¿qué estás haciendo? va a lío va a lío creo que va a tocar el suelo porque va a pesar mucho ahora eso es este canal es para siempre y este nunca morirá mejores vídeos cada vez te encontrarás ya que juntos nos mantienes seguiremos tú y yo en el mundo no habrá uno mejor a cumplir vamos ya este sueño suscríbete nos vemos